de la ciudad de la ciudad de Buenos días a todo el auditorio de HCH Televisión Digital a las nueve de la mañana con un minuto hacemos conexión con nuestro compañero Ricardo Castro quien nos detalla que un incendio ha arrasado con una vivienda compañero Ricardo adelante. Gracias licenciada Ariela Cáceres, televidentes en todo el país, lamentablemente tenemos que notificar un incendio que ha devorado una vivienda por completo. Aquí estaba un muchacho reparando una motocicleta cuando explotó de repente y esto pues es en el bar barrio La Unión, aldea El Juncos y Guatepeque, resultando con quemaduras prácticamente en todo el cuerpo, el joven Marvin Antonio Mejía Pereira, veinticuatro años de edad, trasladado al hospital Santa Teresa de Comayagua con quemaduras en todo el cuerpo. Según información de la esposa, él estaba reparando una motocicleta cuando de repente explotó y se incendió toda la vivienda. La esposa del muchacho quemado se llama Jovita Sorto Pereira, veintitrés años de edad, número de teléfono noventa y nueve ochenta y ocho cero uno cincuenta y siete para mayor información y le hacemos el llamado a la persona de buen corazón, a las autoridades de siguatepeque, a las iglesias para que puedan venir a esta zona. Nosotros como medio de comunicación haremos lo nuestro también para traerles ayudas a esta persona, ya que prácticamente lo han perdido todo. Solamente ha quedado en esta vivienda la esposa y dos niños menores de edad, así que continuaremos dándole seguimiento a este caso, compañeros, y con este informe desde La Unión, el Junco Siguatepeque, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Pendientes, pendientes de la programación de HCH Televisión Digital, porque en cualquier momento interrumpimos para darle a conocer lo que ocurre en Honduras y en el mundo. Les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Este es un informe especial.